Otras maneras de las cuales se están dando hasta expresiones políticas, por ejemplo en la fuga, todo el movimiento que se da en Europa desde hace unos años, el arte, los jóvenes, el arte es parte principal, donde las protestas, por decirlo de alguna manera, la resistencia se expresa. En los grafitis, en los conciertos, en cualquier manera, cierto, de hacer los procesos, en las fotografías, en tomar superfayes, nudos, en todo eso que vemos a veces y que en las redes podemos explorar más. Él habla de la diferencia entre el arte, la filosofía de la diferencia y la filosofía del sujeto, lo que es muy tópico, la filosofía de la diferencia nos da los medios para dejar de buscar un hombre sin un modelo en el cual encajar todo lo que sucede. Y nos dice que es necesario que la sociedad sea capaz de formar agenciamientos colectivos que correspondan a la nueva subjetividad, de manera que ésta desee la mutación, o sea, crear posibilidades diferentes de ser. Esta mutación, esta mutación, esto, todo esto es lo que dice ustedes, ya estamos en ese proceso, porque no se encaja, en lo de siempre se quiere algún cambio, entonces lo que se necesita, como dice este autor, es generar una nueva subjetividad que desee el cambio, que no se sienta tranquila en ese proceso. Eso no quiere decir que alguien la deba generar, esto, pues, motiva a la sociedad del movimiento, no se sabe, y no se clarifica a ninguno le dice al otro, ni se dice en cinco años, todo el mundo va a estar así y acá, sino que es un movimiento de la sociedad. Y la filosofía, al contrario de esto, la filosofía del sujeto, que es como la que podemos decir, conocemos de siempre, que se acerca también a lo que en clases hablamos desde el positivismo, etcétera, donde se da solo la posibilidad del mundo, que la política se relaciona con lo tradicional, que pretende unificar y organizar a los individuos por medio de dispositivos con percepciones propias de él. Esa homogenización quiere en general, o debe ser, de los nobles sociales, sentimientos, etcétera, encaminados a esa idea de normalidad que tenemos, de no salirse, de no ser común, de no ser diferentes. Digamos que el choque que se está dando, o el análisis, de no ser común, de la manía, era este. Y en ese sentido, entonces, también, llegamos a qué es eso de la enocitación. Entonces, dice la enocitación, y aquí nos vamos a un otro, a un autor, 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 a un autor. Nos habla de que la enocitación por la que se lucha, y el que tiene como objetivo otro, formar los propiedos a la dificultad de la opresión, que es aquí, ahora, y no hay ningún problema. Como dice la enocitación, no comienza hoy, no comienza antes, digamos que no solo, porque fuera una cosilla de acción política, sino que es para explicar precisamente qué están haciendo los movimientos. Entonces, no se está esperando a ver si le prestan un espacio para hacer la protesta, o si le escuchan todos, o si no le escuchan. Entonces, en lo cotidiano, se van transformando las prácticas, y a partir de ahí, entonces, se van generando las posibilidades de transformación. Y en este sentido, entonces, se encuentran ya como conclusiones del objetivo analizar, que en una mica tenemos, entonces, esas posibilidades humanitatorias, entonces, capaces de correr riesgos. ¿Qué hay riesgos? No solamente los riesgos de todos los que conocemos, digamos, políticamente, o de querer eliminar al otro porque es diferente, ¿cierto? Si no, los riesgos, por ejemplo, de no tener un trabajo, ¿sabes? Los riesgos de no tener los recursos para ir a acercar, pero sí a partir de eso hay que saber qué puede hacer con el día a día para comer, no tener a su familia. Los riesgos de que los niños, por ejemplo, sean capaces de alimentarse diferente y no tener el paquete, y la naturaleza de otra, etcétera. O sea, digamos que uno viviendo estos procesos, pues también se, pues siendo poderente, digamos, que se cociona, ¿no es cierto? Como venía el vivo aprendido, entonces muchas veces me llevaba paquete y me decía, no, bien, se me de dar esto, de esto, de esto, cuestión que uno sabe que es complicada, porque en la cotidialidad de uno implica eso, la transformación de otras cosas, sin embargo, lógicamente, un círculo se aprende en la medida de las posibilidades, esas cosas, esos cambios, pero ellos sí lo hacen, digamos, en la medida de los tiempos de estrés colectivo. En otro tipo de relaciones humanas y posibilitar, digamos, la construcción de comunidades y territorios, al comienzo puede ser visto como los rontos, como los rontos, pero ni siquiera lo contaron, o sea, son bien recibidos en su comunidad, en su localidad. ¿Por qué? Porque también realizan procesos que ayudan al otro, enseñan a las madres comunitarias a cocinar esos otros alimentos, no sé, que son bien nutritivos, a tener agricultura urbana, generan debates, apoyan a los jóvenes en todas las expresiones culturales, y en ese sentido, entonces, generan esa relación de lo, esa dinámica de lo colectivo que en el contexto contemporáneo, y urbano que hemos generado, es contra este sistema que tenemos, porque el sistema está más basado en la individualidad. Entonces, digamos, que es una reflexión que nos ayuda a generar y hacer. Lógicamente, dentro de todo este, este, estos vivientes, pues hay conflictos, y hay desencuentros, que hay coherencias, pero, digamos, que a nivel general, lo que emerge, digamos, es esta posibilidad de transformación, tendría una complicación, entonces, como la conocemos como alternativas comunitarias y ciudadanas, usando el poder de ellos como individuos y como colectivos para redirigir a las comunidades, esta es una parte de la entrevista de, es la cual, de decir, lo de los bien movimientos del colectivo, sobre todo de la medida, toda la identidad alternativa, ¿por qué son alternativas? Porque es lo que no se muestra, es como la otra cara que está escondida, porque somos una posibilidad de comunicación, de pensar, de decir, de pensar y de mostrar sin miedo, que también, digamos, fue una de las experiencias importantes con ellos, no moduladas en el sentido de que sí hay el control, pero no van a, pues tampoco, sino que dejan, como si no hay la creatividad, ¿qué podemos hacer? ¿qué podemos? Y no va a hacer sin pensar, entonces, que en una visora va a pasar o no va a pasar, si se lo van a presentar o no. Y los medios de la vida se caracteriza, si es de los colectivos, se denuncia, son creativos e interculturales, que encontraban, pues como les decía yo, una comunicación sin miedo, a partir de algo que también se llama medios radicales, donde la dignidad es el punto central, entonces, para lograr que ese poder abierto, en un choque, contra, por ejemplo, el poder moral es su expresión, y sus caracteres y sus caracteres son inspiradas por ese sentimiento de injusticia, digamos, que encontraban en los momentos de sus vivencias, se encuentran, por ejemplo, aquí en este sentido, vamos a ver, ¿por qué tenía tanta relación con la vida de Cauca? Y es que efectivamente la misma de los colectivos de Cauca, que viene a abordar en 2008, fue el punto de partida de estos colectivos, entonces, en este sentido, cuando vino la vida, que no sé si alguien lo recuerda, que estuvo en la Universidad Nacional, mucho tiempo, un largo tiempo de año, entonces ellos estuvieron allí como los que colaboran, o ellos, no que haya dicho un amigo para que se llevaba allá, sino que algunos de los miembros, entonces, pudieron participar, y a partir de eso, entonces, ellos encontraron con que estas razones de lucha, estas motivaciones de la vida, de Cauca también eran centrales a lo que ellos quieren hacer, y en ese sentido, entonces, se miren a este proceso. Entonces, también con los ancestrales, va a ser como les hablaba, en la perspectiva, a otras prácticas que tienen, para hablar de, y para, se encuentran también con la lucha de las comunidades ancestrales, en el territorio, en la resistencia, a un modelo de la organización, por ejemplo, la dignidad de la denuncia, que en esos sentimientos, como los sentimientos, como la AFIL, que en la asociación, de caídos sin dinero, de lo que es Cauca, y los financieros negativos de la pandemia, por ejemplo, tienen, aquí vemos, en la foto, donde están los niños, tienen una escuela alternativa, no plancipar, en un patio único, donde los estudiantes, los chicos aprenden, eso de la física muista, entonces, aprenden de la alimentación muista, toman y aprenden también, procesan el cacao, y los chicos de allá, fue algo muy simple, pero, pues, ellos se toman ese cacao, pues, como es, el cacao que hemos ido, es distinto, entonces, el chocolate, que nosotros consumimos hoy, como ellos mismos, nos contaban, lo decía, el culo de ellos, es puro azúcar, el cambio de cacao, cacao, que por eso tiene la práctica, de la energía, de la fuerza, es muy grasoso, y tiene otros componentes, y, en ese sentido, entonces, digamos, que la práctica, la música, la relación con la naturaleza, con los jóvenes, entonces, también participan, en la marcha, que hubo ese año, en el año, con el plenario, y todas las expresiones artísticas, en ese sentido, entonces, tiene relación con otros colectivos, en el país, por ejemplo, de Coda, que es de Cali, que trabajan a partir de, que los chicos cuenten sus historias, si no se dejen, y con el colectivo, en el medio vacío, o la corporación, para seguir en Medellín, que es todo eso, entonces, entonces, el internet, donde, es un proyecto de organizaciones juveniles, que se trabaja, a partir de, cuestionarse, esos espacios de legitimación, resistencia, o si se generan espacios de legitimación, resistencia, o alternatividad, a partir de, unas producciones, con tipo de actividad, a nivel audiovisual, entonces, digamos, que esto fue lo que, lo que se logró, a nivel general, haciendo de facilitarse, la comunicación, como un teclórico complejo, no solo, como un sustituto mental, y reducido a, a ver, entonces, un aparato, sino todos los otros, los políticos, políticos sociales, que pueden generar, y es de caso, para la resistencia, y la legitimación, y, entonces, la comunicación de la sala, y, ya, básico capítulo, que era, el, el candidato, el candidato, y, querían, y, 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 bien, bueno, pues, muchas gracias, a, 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 por, por, por compartirnos, su trabajo, pues, que también, puedo, ya, a partir de esta experiencia, entender, pues, lo que era planteado, de, cómo un trabajo de esto, le cambia la línea, porque, realmente, pues, incluyendo muchos factores, pues, en el caso, de este proyecto, que, cuyos resultados, que no mostrarles, pues, que medios ciudadanos, y conflictos urbanos, habla un poco de, o habla, usar expresiones de, participación en Colombia, vale la pena mencionar, que este es un proyecto, que contó con el aporte, de la primera, como la pandemia, para el desarrollo de investigación, en un minuto, de la, y, 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 de la Académica, y, que puede, digamos, el caso posible, que, en este momento, se esté editando el libro, que tiene los resultados de investigación, esperamos presentarlo, a mediados, finales de este año, de la nieve, con la idea, que sea un tipo, un tipo, que hay que, circulación, de gran parte, en físico, como en digital, de circulación libre, para todos ustedes, entonces, por eso, el correo electrónico, que funciona en la realidad, va a ser muy importante, porque, en el momento, que ya empieza a circular el libro, pues, ustedes van a tener, la posibilidad de acceder a él. Bien, pues, para presentarles esta, esta investigación, pues, es hablar, de medios ciudadanos, en contextos de conflicto, de las ciudades, vale la pena, entonces, mencionar varios elementos, de introducción, como el principio, teórico, debe ser, pues, entender las ciudades, como centros de producción, centros de producción, de qué, de bienes, de servicios, de relaciones entre individuos, de conocimiento, y, y, cómo, entonces, el conflicto, en nuestro país, llega a las ciudades, cómo aterriza, pues, esta confrontación, esta situación de confrontación, que hemos vivido, durante el paz, en el país, llega a las ciudades, y lo que eso implica, con un antecedente, muy importante, que es, lo que sucedió, en, en, 2002, después, el conflicto armado, de la Comuna 13 de Negrín, que, digamos, significó, o, fue la manifestación, de una, decisión deliberada, de los actores, digamos, significados, de lo que, algunos denominan, ese gran, conflicto armado nacional, de, ocupar los centros urbanos, como parte, de su estrategia militar, de la Comuna 13 de Negrín, en ese momento, que tuvo, también, entonces, después, una respuesta, por parte, de los grupos, de autodefensa, en pleno, aude, digamos, de esa expansión, del proyecto paramilitar, que tuvo el Negrín, también, en el centro particular, entonces, digamos, esos, a grandes rasgos, esos dos factores, generan, el conflicto armado, que se produce, la Comuna 13 de Negrín, y empieza, digamos, un poco, a encender las alarmas, de cómo se está, trasladando, a otros centros urbanos, del país, Bogotá, o Benaventura, Cali, Cúcuta, Barranca Berneja, cómo se está, la guerra, el conflicto armado, a las ciudades, sobre esto, entonces, hay que hacer, entonces, esa consideración, teniendo en cuenta, la reflexión que hace, que le dice a Rodríguez, en un libro, que es como, el gran antecedente, sobre los movimientos ciudadanos, en Colombia, que se llama, lo que le va a buscar a la guerra, le dice, el conflicto armado, lo toca a todos, lo permea a todos, se apropia a los procesos, sociales y culturales, de los espacios públicos, de las cosas, como la gente, relación, y relación a la integratura, y nosotros podemos evidenciar eso, por ejemplo, en un contexto de conflicto, es muy difícil establecer relaciones de confianza, nuestra desconfianza, desconfianza hacia el otro, es una evidencia, de como esa situación de confrontación, rompe el periodo social, pues si dejamos de confiar en el otro, pues si lo, digamos, de ahí se destruye una cantidad de cosas, la imposibilidad de generar otros colectivos, el deterioro de la conciencia, frente a lo público, entre muchos otros efectos, otro elemento que hay que tener en cuenta, es la relación entre los ciudadanos, y la información de interés público, los medios, esa idea de los medios ciudadanos, es una manifestación de eso, es como en el contexto actual, hoy, los individuos están cada vez más, o relacionados de una manera cada vez más cercana, con la información de interés público, como podemos acceder a una cantidad mayor de información, desde luego, por alta ciudadana, o sea, es una situación que presenta, tanto en gamas como problema, pero en alta no se daba, pues el hecho de que ustedes tengan su propio canal de expresión, de que ustedes tengan la posibilidad de registrar, o de ver eso que estamos discutiendo, que estamos compartiendo con ustedes aquí, pues es digamos, expresiones de esa relación, cada vez más cercana con la información de interés público, y esa situación, nos interpela directamente a los periodistas, a los comunicadores, teniendo en cuenta que, la materia prima del oficio del periodismo, es la información de interés público, entonces, es una discusión, o una situación a la que estamos llamados, entonces, esta idea de medios ciudadanos, pues, es como, el punto de apoyo, para hacer un estudio de casos, en dos contextos diferentes, en Bogotá, en la localidad de Kennedy, en donde hay, como pudieron darse cuenta, conflictos por el territorio, en el que intervienen factores culturales, que se dedican, del proceso de desarrollo, de este territorio de Kennedy, y que ese escenario, de buena organización, de la cual hace parte, una fuerza de transformación de medios, realmente, cálculo que me daba el título, cuando yo hablé con él, el punto de investigación, pues, era que había, por ahí, 24 medios impresos activos, en, 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 en enero de, de 2013, y, por tanto, desaparecen unos, desaparecen otros, pero, ya vamos a ver eso, por qué, y, en, en la Comuna 13, pues, es un escenario de conflicto urbano, donde hay conflictividades, frente a, a los procesos sociales, que incluyen medios de comunicación, perdón, es un escenario de conflicto armado urbano, del lado, de circunstancias particulares, de ese territorio, cómo se pobló, quién lo poblaron, cómo se relaciona, qué lugar, o qué importancia estratégica, tiene ese territorio, para, para la ciudad del país, por ejemplo, en la Comuna 13, queda, en, 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 en las laderas occidentales, de la ciudad, por las cuales se sale, al occidente, del departamento de Antioquia, en, Urabá, es decir, Puerto, salida al Pacífico, y, en, eso, digamos, es una oposición geográfica, que se aprovechó, para el trazado de Polidú, y, entonces, digamos, tiene asociado al fenómeno de tráfico, de gasolina, de armas, de personal, de narcotráfico, entonces, es un punto, de referencia, muy importante, para, eh, el desarrollo de la ciudad, y por ahí, llegaron migraciones, eh, motivadas por diversos factores, que fueron las que determinaron el cobramiento, de esa parte del medio. Entonces, digamos que haciendo, este, este repaso muy rápido, de, 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 de qué consiste esta investigación, pues lo que, lo que, se quiso plantear es, bueno, ya hace mucho se ha analizado, de cómo es que los medios de comunicación, no se están contando, el conflicto. Eh, un antecedente, en 2002, que se publicó en 2005, en una investigación, que se llama, medios ciudadanos, perdón, medios de comunicación, y conflictos urbanos. Y, un análisis de contenido, que dice, sobre cómo los medios regionales, estaban, o cubrieron, el conflicto, a la edad de la Comuna 13, teniendo en cuenta, que si eran medios regionales, estaban más cerca, a la situación, sobre la cual estaban informando, entonces, pensaría uno, que había una diferencia, en esa edad. Pues en términos generales, no, no, no se podía establecer, como una gran diferencia, eh, había precisión de la información, eh, la presencia hegemónica, de las puentes oficiales, eh, y esa dinámica constante, de contar el conflicto, eh, entre los, entre las posturas extremas. La oficialidad, por un lado, eh, los ilegales, por el otro, y una ciudadanía, que se ve victimizada, que aparece como la víctima, de todo lo que está ocurriendo, pero, pocas veces, como la portadora de solución. Bien, habiendo encontrado ese escenario, eh, está en, en un libro, que se llama, Medios de Comunicación, con un grupo, publicado en 2005, por la editorial de la Universidad, con un grupo, y se abrieron, al Instituto Cueve. ¿Qué pasa con los medios, gestionados por la comunidad? ¿Cuál es el relato, que hacen de los conflictos, con un grupo, los medios, que surgen, de la dinámica, de la comunidad? Entonces, hay que pensar también, que el conflicto, no es necesariamente armado, que se expresa de muchas maneras, que hay muchos tipos de violencia. Entonces, la idea fue también tomar, un caso de un, de un territorio, marcado por un conflicto armado, y otro, donde hay otro tipo de conflictividades, que no necesariamente se expresa, por la vida de las armas. Entonces, de ahí surgió la idea de hacer, con dos procesos fuertes, de movilización alrededor de la comunicación, en Bogotá, y en Medellín, un estudio que no pretende ser comparativo, digamos, netamente comparativo, sino que, haciendo la salvedad, en cada caso, pues, visita a cada realidad, teniendo en cuenta sus particularidades. Sobre el conflicto, hay que pensar que es complejo. Carlos Eduardo Maldonado, y Nelson Alcón, son los profesores de acá, de Bogotá, pues, definen, o plantean, pues, que la conflictividad se entiende como algo que no es lineal, que es complejo, y el conflicto colombiano lo es. La diferencia de esto es que, según cifras del CINEM, en el año 2011, disminuyeron las acciones bélicas propias del combate, digamos, propias de una guerra regular, si se puede decir, pero aumentaron, y miren las cifras, las violaciones a derechos internacionales humanitarios. Es decir, digamos que la guerra es turbulenta, evidentemente, y las acciones bélicas están siendo sustituidas por otro tipo de acciones que hacen más crueltas a la compromisión, que aumentan los efectos de esa violencia. Entonces, hay inestabilidad, eso genera, entonces, discontinuidades, rupturas, desinstitucionalización, porque es propia de la dinámica del conflicto, rompe ese tejido social, rompe nuestra relación con el otro, rompe nuestras debilidades en las instituciones, y es lo que plantea también el profesor César Rocha, cuando hacía una misma ventura de los efectos del conflicto, en el contexto de las escuelas, de los colegios, y cómo en los medios de comunicación ayudaban, digamos, como a resanar ese tejido roto en ese contexto particular. Entonces, hay que tener en cuenta que en esas condiciones hay inestabilidad en las relaciones sociales, llenas de precariedades y de contingencia. Entonces, tenemos unos ciudadanos que por el afán del conflicto están mirando a ver cómo no salen perjudicados o cómo no salen, en tratar con él, que su vida esté en riesgo, que sus integridades estén en riesgo, que sus libertades fundamentales estén en riesgo. Y entonces eso nos impide, digamos, como proyectarnos, por ejemplo, a futuro, tener un proyecto de vida, que es lo que sucede con muchos de los jóvenes que viven en una situación. O sea, los pedazos dicen, no, pues es que si duró un mate de los 18 años, pues ya me doy confianza en el libro. ¿Sí? Entonces, digamos que ese es el reflejo de cómo el conflicto nos pone a todos en unas situaciones de contingencia tal que nos impiden pensar proyectos colectivos, pensarnos a futuro. Entonces, eso tiene efecto sobre la producción de las ciudades. Hay una eminencia, entonces, de las relaciones antagónicas. Por ejemplo, ¿qué elementos afectan en una situación de conflicto? La conformación histórica de los sectores, la configuración de su memoria histórica, que muchas veces desaparece. Entonces, por eso, por ejemplo, el caso de la mejor manera de 18 días, venga, volvamos, recordemos de dónde venimos. O sea, busquemos un suelo firme en el cual pisar para mirar a ver hacia dónde avanzamos. Porque es que el tema es que, si se nos olvida de dónde venimos, no sabemos, es muy difícil que determinemos para dónde vamos a ir. O sea, es muy difícil establecer eso, y los medios deciden. Vamos a asumir ese rol de notarios de la realidad, de la cotidianidad, pensando en proyectar una visión de futuro, al menos eso lo tiene debido ciudadanos. Hay cambios económicos, dinámicas de escalamiento y desescalamiento del conflicto nacional. O sea, en el 2012 se intensificó la guerra, ahora se atomizó, y entonces tenemos la PACRI, la SODIM, y el ERETI. Vamos a ver en particular ese caso, como esa dinámica. Hay construcción de discursos sobre el otro, cómo estamos viendo al otro, como un enemigo, como una amenaza, lo conocemos, nos identificamos con él, tenemos espacio para hacerlo. Entonces, todo el conflicto incluye en todo eso. En la dinámica de apropiación del espacio público, ¿quién de ustedes, por ejemplo, no le ha pasado que se sienta un parque a leer un libro, o se tiene música, a ver el tranquilo, aparece la policía, lo repisa, porque hay una, o sea, el uso del espacio público muchas veces se convierte en motivospecha, pero es porque la dinámica social está permeada por el conflicto, por una dinámica de comprobación, con una relación de antagonismo con el otro. Por eso entonces, en este escenario es que aparece la comunicación para construir ciudadanía en medio de esas circunstancias, proponiendo construcciones de lo político y lo público, proponiendo una condición de ciudadanía que es propia en las comunidades urbanas. Dice Fernando Carrión, citado por Arleyn Sonarcos, un sociólogo de la Universidad de Antioquia, que hizo un trabajo de investigación sobre el fenómeno de las milicias, comunidades populares en día de hoy. Dice, la ciudad, en la mutación que está viviendo como ámbito privilegiado de lo público, está produciendo nuevas formas de sociabilidad que no logran cimentarse. Son formas de sociabilidad que son inacabadas, son expresiones particulares de la condición de ciudadanía que se vinculan a esas comunidades, es decir, de alguna manera, en esa relación de antagonismo lo que vamos a reconocernos es entendernos con el otro. Es como mi émesis, ¿sí? De cómo me identifico en relación con ese antagonista que tengo. De cómo inclusive logramos reconocernos en las relaciones de oposición, como le dan yo a algunos que han estado conmigo en el discurso del periodismo ciudadano. De cómo en ese escenario de lo público inclusive nos vinculamos cuando decidimos apartarnos de los discursos hegemónicos. Ahí también lo estamos construyendo. Y esa es una particularidad de este tiempo de una particularidad de las ciudades como escenarios de producción constante de sentidos, de relaciones, de conocimientos. Bien, entonces, la información entra en ese espacio a través de que de la gestión de medios de comunicación por parte de la ciudadanía para expresarse y comunicarse. Y de lo han dicho quienes se han centrado en el papel de los periodos de la prensa escrita. ¿Sí? Marte Ponduberta y Héctor Borrath hablando de los periódicos locales y comunitarios en España. Lo dice Eni Renaud cuando habla de cómo YouTube construye narrativas propias y subjetividades propias. Y, pues, Clemencia Rodríguez que es la gestora, digamos, de este concepto de medios ciudadanos. Ya dice, hay un tránsito de los medios alternativos a los medios ciudadanos. ¿Cómo lo plantea él? Ya dice, miren, los medios ciudadanos son facilitadores de procesos donde los individuos se transforman en ciudadanos. Entonces, ya ahí empezamos como que todos los que están pensando este tema en clave de periodismo empezamos a tener una primera herramienta. Estos medios ciudadanos hay que entenderlos más allá del producto sino pensarlos también desde el proceso subyacente. Y entonces, ahí empezamos a tratar diferencias. Ahí empezamos a mirar por ejemplo qué lugar tiene el periodista en relación con ese proceso más allá del medio. ¿Sí? Ahí empezamos a tener elementos como la investigación mostró que son por ejemplo un antídoto contra el miedo y son herramientas para restablecer el periodo social. Lo mostró también lo que le vamos quitando a la guerra en su momento hablando del colectivo de comunicaciones de los nombres de María, de la red de emisoras comunitarios del Pantanema Medio, de la escuela infantil de audiovisual de los Andaquíes, etcétera, etcétera. Sin ánimo son medios o son procesos sin ánimo de lucro y están determinados por la información que circula en ellos, por las características de esa información, por la calidad de esa información, por la finalidad de esa información, por los procesos que surgen o que surgen esa información antes de ser publicada. Entonces, digamos que están reflejados los medios ciudadanos están sustentados en muchas en muchas circunstancias pues en actos de periodismo, en ejercicio de comunidades organizadas que deciden cometer periodismo, este es un término de Amanda Mitchell, editora del proyecto ProPublica, que es una red de reporteros ciudadanos que funciona en los Estados Unidos. Es, los medios ciudadanos se convierten en alternativas de movilización social sobre la base de la información de interés público, es decir, construir una ciudadanía que se determina más allá del territorio, sino en su relación con los medios de interés común. Cuando yo soy consciente de cómo puedo incidir en esas cuestiones que nos interesan a todos, ya estoy pensando como ciudadana. Pero si yo, por ejemplo, asumo que yo tengo un dato que a María Isabel le puede servir o que a alguna persona con la que vivo le puede interesar esa información y me ocupo de haberla procesado, haber reconocido que esa información le puede servir al otro y a tomarme el trabajo de comunicársela, ya estoy haciendo, estoy encontrando otra manera de expresar mi condición de ciudadanos, de reivindicar mi condición de ciudadanos, porque me asumo como parte de un colectivo, porque asumo que esa información tiene una utilidad en un entorno determinado. Con esos elementos conceptuales, algunos de los que se posa en el libro aterrizamos en los contextos de la investigación, la comuna 3, un laboratorio de conflicto armado urbano, que tuvo un proceso de colonización que estuvo influida por el ambiente político, primero de los 40 y de los 50 y más fuertemente de los 60. Toda la violencia política de los años 40 y de los años 50 fue la que motivó muchas migraciones a nuestras ciudades y allá llegaron muchas personas del Urabá, del occidente, huyendo de la violencia política y empezaron a poblar como dicen para ir a todo esto de las mangas, allá todo esto de las mangas y Medellín fue una ciudad que creció con una frontera que era el río Medellín que atraviesa el valle de esa casita de plata de la que nos hablan, atraviesa ese valle y hacia el costado oriental se dio todo el desarrollo digamos institucionalizado, el centro político, el centro económico, todos están allá, todos están allá. en el occidente fue digamos como el lado B, como las periferias de hoy en día, ¿sí? y así se empezó a poblar, las fincas, las haciendas que ocupaban antes lo que hoy es la Comuna 13 empezaron a parcelarse y empezaron a darse por los medios de organización de regular, esa violencia de la que esa gente terminó viendo quiso también llegar a las ciudades y entonces hubo que comprobar dentro los frentes de seguridad ciudadana o los comités de seguridad ciudadana que en la época de los 60 de miércoles lo que fueron los frentes de seguridad ciudadana y se volvieron las licias que eran esencialmente pequeños grupos armados vinculados de alguna manera al ideario político de las guerrillas de las guerrillas dominantes en esa época y que tenían lazos con movimientos políticos estudiantiles que tenían una fuerte presencia en las universidades sobre todo públicas de la ciudad entonces en ese contexto digamos de una agitación social y política es que se da ese empoblamiento y se da ese proceso regular de urbanización y es que se empieza a hondar digamos como esa idea de que a 20 minutos de ese centro formal había abandono del Estado gente barrio desarrollándose a su suerte mirando a ver cómo resolvían sus problemas haciendo justicia por su propia mano mirando cómo resolvían pues las dificultades que se presentaban y siempre la dinámica el ejercicio de las armas pues la expresión a través de las armas pues siempre una alternativa constante entonces les decía fueron nuestros comités de seguridad fueron después milicias populares bajo mayúscula porque eran grupos de milicias urbanas vinculados de alguna manera al ideario o con ideas que se asociaban a la izquierda pero independientes de las guerrillas progresivamente esas guerrillas fueron cooptando esos grupos de milicias populares entonces aparecían las milicias bolivarianas de las FARC y organizaciones como los comandos armados del pueblo los CABA que fueron como los más tardíos después de que hubo el proceso de movilización de estas milicias populares del pueblo y para el pueblo se dio digamos el fortalecimiento de aquellas que eran vinculadas a los grandes grupos guerrilleros y estos CABA estaban vinculados al ELN después se separaron y fueron los que protagonizaron la violencia más fuerte los que apuntaron la remitida de los grupos urbanos de paramilitares de las autodefensas que empezaron a llegar desde el occidente desde el UNAVAC y fundamentalmente con células urbanas del bloque así que el que comandaba a don Berna mientras que en el oriente de Medellín el protagonismo lo tenía era el bloque dentro de las autodefensas que la gente lideraba los que vino el doble cero ¿sí? entonces esos dos grupos fueron los que entraron en contienda y eso fue lo que determinó la guerra humana en la Comuna 13 de Medellín que siempre precisamente por ese entorno político que había por ese entorno social y político ahí siempre tuvo mucha importancia la organización social y comunitaria entonces existió existieron la asociación de mujeres de las independencias que se fortaleció después de la situación de 2002 ¿sí? porque de alguna manera fueron todas las personas afectadas por la violencia las que unieron causas unieron esfuerzos y constituyeron una organización comunitaria buscando alternativas de desarrollo social y económico para las personas a las que fundamentalmente les faltaban oportunidades a causa de ese abandono estatal creadores de sueños que digamos que es como la denominación de todos los líderes que históricamente trabajaron por el desarrollo del territorio participando más reciente gente en el desarrollo de un plan local de un plan de desarrollo local que puede determinar acciones como estas estas son las escaleras eléctricas urbanas que se destacan digamos como uno de los sitios del proceso de renovación urbana o sea de toda la intervención social urbana económica que se ha hecho en la comunidad en el último tiempo y a pesar de la cual subsisten algunos problemas sociales que vienen a ese conflicto aquí hay aspectos como la actividad cultural el colectivo C15 y todo el trabajo artístico cultural que hacen aspectos de las operaciones militares a gran escala que se dieron durante el 2002 y que marcaron un mito muy importante en la historia de medios comunitarios que ya existían de medios de ciudadanos que ya existían ¿cuáles son? entonces en la Comuna 13 trabajamos con signos desde la 13 ¿cómo se hizo la investigación? después de hacer digamos como todo ese piso conceptual lo que hicimos fue bueno pues si vamos a hablar de medios vamos a hablar de periodistas y yo soy periodista pues hagamos un trabajo periodístico que sea de que muestre y lo salga entonces a través de una de reportajes contamos esa cuenta la historia la experiencia de cada medio entonces se hizo un reportaje se hicieron entrevistas conversando con ellos y se analizaron muestras pues no representan porque a través de hacer un análisis cuantitativo sino más bien describir esas experiencias desde varios aspectos desde variables que me decían que había un periodismo pero que también se entrecruzan con estos representantes conceptuales que les expuso ¿cómo se constituyó el medio? ¿quiénes lo conforman? ¿cuál es el proceso de producción de los medios? ¿cuál es la agenda temática? ¿qué políticas editoriales existen? ¿cómo se financia? ¿quiénes intervienen en él? ¿han tenido censura o no? ¿cuál es la periodicidad que tiene? entonces signos desde la 13 es uno de los más reconocidos es el que tiene digamos como los antecedentes más fuertes surge de un proceso de organización juvenil siempre es posible encontrar eso entonces estaban los líderes los creadores de diseños que les mencioné ahorita o que se les denomina actualmente así y pues hubo unos jóvenes que no pero es que los planteamientos lo que ellos están haciendo no nos incluyen a nosotros los jóvenes y digamos en una juventud estigmatizada también por vivir en la comunidad de eso yo mismo y de ahí surgió como la motivación de la primera investigación que ocurrió la situación no poder presentar una hoja de vida por la dirección de mi casa pues porque no resultaba un candidato opcionado para la práctica profesional de ese momento necesitamos recuperar espacios de libre expresión que hablen de lo que a nosotros nos interesa los líderes digamos más veteranos y en la evidencia de la brecha internacional tenían otras prioridades y signos desde la brecha surge con ese tono con esa agenda con esas prioridades entonces sumado digamos al al por lo que fue el relato del director de Alexis Sinestrosa sobre la experiencia pues se hizo un análisis de esa muestra de algunos periódicos y se encontró haciendo un análisis después de las en los términos de las 6W de la información que se publicaba pues se encontró que la mayoría de las acciones de la comunidad ya encontramos un primer contraste fuerte con lo que se encontró en la investigación de 2005 pasar de contar un conflicto desde lo que hacían las autoridades a contar la situación del conflicto desde lo que hace la comunidad en la cotidianidad no solamente en los episodios de confrontación hay ejercicios de reconstrucción hay ejercicios de intervención social o sea esa es la agenda informativa de este método contá 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 es otro se me perdió el mano contá contá es el periódico que gestaron aquellos líderes veteranos de los que signos desde la 13 fue digamos una especie de disidencia otra cosa que hay que tener en cuenta es que históricamente por esa situación social en la comunidad se han hecho presencia muchas organizaciones sociales muchas organizaciones internacionales digamos que a veces se vuelve también un problema porque articular cosas y esforzos es difícil pero digamos que lo que pasa con contar con televivencia es un relato vinculado a los líderes más veteranos y otro en el que los protagonistas son los gobernantes sin embargo hay preeminencia de mostrar qué es lo que hace la gente en medio de esa situación qué es lo que hace la comunidad organizada pero en las últimas ediciones hay una presencia más difícil de contar qué es lo que hace el Estado en medio de esa situación de un proyecto otro medio fue Cuenta la 13 Cuenta la 13 es un es un multimedio tiene un portal web y tiene un espacio radial que se llama Cuenta la 13 Radio que se emite todos los sábados a la una de la tarde en una insolada virtual de pertención colectiva similar a la misma formada textual en la casa morada en la casa morada se encuentran gente que hace investigación gente que hace arte gente que hace música gente que hace al barrio de la zona digital gente que hace promoción de agricultura urbana y conformaron un colectivo que tiene entre sus acciones una emisora digital a la que invitaron al colectivo de mujeres de la asociación de mujeres de las independencias a vincularse con un programa radial a la parrilla entonces en Cuenta la 13 son fundamentalmente mujeres niños y jóvenes de la Comuna 3 contando su versión de los hechos por eso es que ellos cuentan que hace la gente hablan ellos mismos en sus propios términos de los hechos de violencia y lo que significan para ellos y hacen memoria del conflicto respaldada también con testimonios de vida y hablando de la historia del territorio entonces el de Cuenta la 13 es un ejercicio más orientado a la memoria de todos estos ustedes pueden encontrar muestras en internet con una buqueada cada uno de los medios pueden darse cuenta de lo que hacen y la idea es que en el sitio que se habla cuando se publique el libro ustedes puedan encontrar las muestras de cada uno de los medios eso en cuanto a la Comuna 3 en la lingua urbana de hecho bueno ya ustedes conocen el proceso histórico y digamos que desde el punto de vista de lo que se ocupa esta investigación hay que tener en cuenta entonces que esos problemas de convivencia esos conflictos por el territorio por decirlo de alguna manera esas diferencias en relación en cómo nos vemos frente al territorio que habitamos se derivan derivan en o se reflejan en cómo lo representamos como individuo y como colectivo en medio de ese territorio las violencias que se ejercen en la construcción de identidades en cómo participamos en los sociales y en lo político en las relaciones particulares con el territorio o sea cómo yo me veo como parte del territorio la decisión de consumirlo no es estrictamente necesario la decisión de volver a las raíces y nutrirme de ellas para llevar digamos mi estilo o mi ritmo de vida esa por ejemplo acá es la la vuelta que tiene la casa de la comunicación donde quedan todos estos medios una imprenta donde producen todos estos medios y digamos es como el epicentro de toda la actividad bueno el medio uno de los más veteranos de todo este proceso fue a media cuadra pues digamos que se concluyó después de haber hecho todo el reportaje y el análisis que es una invitación a otra relación con el territorio pues Edgar Suárez Tito define claramente en la entrevista que de este proceso en estos términos no es tanto sacar un periódico sino tener un ejercicio de comunidad no hemos producido tanto sino la capacidad que se tenga de hacer contacto de recibir a otros con la misma idea de buscar motivos para beneficiar la comunidad entonces Tito me decía es que si sacamos uno al año dos al año tres al año no sacamos no es lo que importa lo importante es que nos vinculemos y nos encontremos para hacer algo juntos digamos que ahí ya se marca diferencia en cómo entender este fenómeno de lo que se denomina medio ciudadano y cuál es el reto que nos imponen a nosotros como profesionales del periodismo o a los comunicadores cómo empezamos a marcar la distancia de eso qué caracteriza por ejemplo ese acto del periodismo que no está rígido digamos por unos estándares de periodicidad a despergurosidad a veces de información no quiere decir que ya la búsqueda de ellos esté acabada no siguen avanzando y por eso siguen saliendo periódicos y por eso siguen desarrollando nuevos diseños desarrollando materiales desarrollando procesos de producción tratando de ser periódicos porque se han dado cuenta de que si dejan de salir la gente no se olvida entonces se apartan del proceso que es lo que les interesa eso es importante tenerlo en cuenta por eso a media cuadra en la media cuadra encontramos que ellos hablan mucho de información de interés en general como ese ejercicio educativo de poner los temas de la agenda pública de interés nacional y general en la realidad del contexto inmediato de cómo nos afecta el TDC de cómo nos afecta de cómo no podemos ser ciegos frente a la participación electoral o sea son temas que no necesariamente tienen una relación con su contexto inmediato pero que a media cuadra en su estilo particular se encarga de aterrizar y de poner de presente en de hacer presentes en el contexto inmediato el blog pues funciona y es el más activo nos centramos en los impresos porque digamos es el que hay una manera más íntica ese proceso de trabajo colectivo la surella otro mundo posible el de las miradas de las mujeres y en qué fundamento esta experiencia lo que dice Diana Rocío Garzón hagamos la entrevista al señor que está en la esquina al señor que trabaja recogiendo basura al señor que se para para ganar dulces y que lleva 20 años vendiendo dulces en el puesto del patio y estoy de acuerdo eso a quién le importa pero es que eso le tiene que importar a todo el mundo porque es la gente con quien lo confide y estamos en el paradigma individualista de decir qué es importante y depolarizar esto es importante y esto no eso dice Diana Rocío Garzón y siempre lo que hace la surella es convertirse en una herramienta para estimular el intercambio de experiencias y sobre todo hacer visibilidades colectivas y activar procesos de educación popular con las mujeres el tema de los alimentos el tema del cuidado de los niños el tema de la crianza el tema de la maternidad es otra relación particularmente desde el punto de vista de las mujeres con el territorio por eso la mayoría de lo que se ve en las ediciones que se analizaron de las meñas es promoción de las acciones que hacen estos colectivos de las actividades que hacen porque entienden que la revista es una manera de dinamizar ese proceso al que está vinculada volvemos no es importante el medio como tal sino es más importante para ellos el proceso y aquí llegamos a radio techotiva el recomendado si tienen la oportunidad de buscar en internet el trabajo de ellos es muy interesante radio techotiva es un medio al internet medio espacio a una emisora propia a una radio propia a una radio que refleja ese territorio imaginado y no delimitado que es para los techotivos porque yo les decía entonces si ustedes los de este parche de la amiga son techotivas no es que techotiva es algo que nosotros no podemos digamos impulsivir de identidad sino que es la manera como nosotros lo relacionamos con este espacio que no tiene la frontera establecida entonces eso incluye por ejemplo en el hecho de que se entiende una radio que más que en vivo es espontánea es una radio sin libre muchas veces o sea no en el término estricto de la palabra sino que es una radio que dice venga es que usted ahí donde está tiene algo para contar venga fuerte venga díganlo venga cántelo venga grítenlo entonces es una radio que se hace que se hace se entrega con un CD por acá lo tengo es una radio que se entrega con un CD que se distribuía que se distribuía en los eventos que se distribuía en los eventos colectivos de la amiga y eso es radio entonces yo dije es que nosotros una vez recibimos un manual mexicano sobre radiointucción y entonces nos mostraron una experiencia de cómo sacando unos parlantes a la calle y teniendo un contenido para decir ahí también se hace radio y en Colombia en Colombia lo tenemos el ronco de coco salado es un ejemplo exacto el periponeo la gente se moviliza es por el contenido más allá pues del desarrollo tecnológico y así empezaron a experimentar con rada entonces el colectivo radio miseria fue como el germen de radio de Chotiro cuando ya descubrieron la radio de internet entonces dijeron listo ya tenemos el espacio pero quién si una programación pero quién es un equipo de trabajo cómo nos vamos a organizar cómo vamos a ver que esto le llegue a toda la gente cómo lo vamos a promover entonces ya ese acto espontáneo empieza a tener digamos una exigencia incluso mayor por eso radio miseria el análisis de los contenidos de radio miseria es también muy similar al de a media cuadra temas de interés general falsos positivos el impacto de corabastros en la dinámica del barrio todos aterrizados al contexto inmediato de los oyentes análisis de temas de actualidad acciones de la comunidad y hay una cosa que quise destacar adicional porque fueron muchos más los aspectos que se analizaron pero por ejemplo es una radio que retoma el dramatizado y nosotros en la radio comercial estamos acostumbrados a los géneros informativos o cuando no es la radio hablada en vivo que digamos presenta música y pone la música pero retoman el dramatizado se proponen hacer una radio que acompañe no solamente en el sentido de pasar el tiempo sino que acompañe a entender lo que está pasando y por ejemplo tienen un documental sobre la historia de corabastros espectacular por los recursos sonoros por la cantidad de fuentes por el trabajo de campo que se hizo o sea que es una radio de muy buena calidad para llevar digamos que el paradigma de la radio como un medio inmediato se rompe y toma otro tono toma otras dimensiones a partir de la experiencia de radio que se ve aquí de lo que de Guacer que es el espacio en el que además tienen cabida todos los colectivos de la Minga desde la Azuleña tiene su programa a media cuadra tiene otro o desde el techo tiene otro perdón que es otro parece que hace como en radio lo que hace a media cuadra en el impreso más o menos como ciertas proporciones pero todos los procesos todas las actividades y los colectivos de la Minga tienen su espacio en radio en el techo bien después de haberles presentado como a grandes rasgos a muy grandes rasgos que fue lo que me encontré pues hay conclusiones conclusiones y reflexiones en relación con lo que nos ocupan los periodistas con lo que nos ocupan este rollo de periodismo abierto a la participación de la ciudadanía que se denomina que el contexto de nuestra universidad periodismo ciudadano y toda la disinción que hay y puede haber seguramente ahora porque esto no lo termina al respecto hay que tener en cuenta que esto es un instantáneo o sea que lo que se dijo estos medios es una experiencia que tomó la foto del momento porque precisamente por la complejidad de las conflictividades urbanas en las que se mueven estos medios eso no es estático y se sigue moviendo entonces miren después de que después de que arrancamos después de que se terminó la investigación pues a media cuadra salió a media cuadra salió con salió con otro número y salieron por lo menos otros dos periodistas que son este la voz de la experiencia que es el de los adultos mayores de textotiva y este que es el periódico textotiva que es el que recoge contenidos y trabajos de todos los medios vinculados a la misma para unificarlos en una publicación que es lo que materializa la iniciativa de la agencia de noticias y de comunicación de lo que refleja la agenda de la misma urbana o sea que eso es absolutamente dinámico y que también intervienen factores como la participación de periodistas profesionales en el proceso que en unas partes en unos momentos contribuyó pero en otros momentos sin compromiso Contar Conta por ejemplo tuvo un apoyo muy muy fuerte y muy decidido de la alcaldía para el tema de Paula pero entonces hay un encuentro por ejemplo de cómo la mayoría de estas ediciones se va en pauta y los continúes de la comunidad donde se queda como también sucede que llega un profesional acompaña el proceso capacita fortalece pero cuando se va la cosa de K en cuenta la 13 sucedió algo similar dos madrinas del proceso que estaban en el momento de investigación por diferentes circunstancias han tenido que apartarse ¿qué efectos tuvo eso sobre el proceso? se ha sostenido entonces ¿cómo fue esa intervención? ese tipo de cosas hay que mirarlo entonces aclarar es un instantáneo ¿qué reflexiones salen de esta experiencia? pues que hay relatos particulares de ciudadanía que en principio están caracterizados por tener a los ciudadanos como protagonistas que hablan desde la cotidianidad o sea que cuentan el conflicto no solamente desde las erupciones de la violencia o de episodios específicos sino que dicen es que la dinámica del conflicto es permanente y este tema lo que sucede es que el conflicto no es que sea mal recibido de hecho el conflicto es el que genera los cambios pero el problema es cuando ese conflicto se expresa de una manera en que afecta o humera los derechos o las identidades fundamentales de las personas la integridad física la integridad moral la vida misma ese es el problema los medios se encargan digamos de otorgar elementos que alimenten una postura constructiva frente a la defensa mental conflicto ¿quiénes son visibles y cómo son visibles? ahí se ve un horror impresionante ¿no le pongo? sí el caso es que lo que hay que tener en cuenta es que son visibles los ciudadanos pero también cómo son visibles entonces si ustedes se dieron cuenta de la mayoría de los medios se hablaba de acciones de la comunidad no de la comunidad afectada no de la situación de la comunidad ya afectada ya victimizada sino de una comunidad activa de esa condición de ciudadanía activa que les hablaba al principio compleja que se manifiesta de muchas maneras pero que muestra un ciudadano que más que depositario de soluciones es que es todo de las mismas y esa es una diferencia fundamental son historias son relatos que se caracterizan por que existen historias que nos unen porque nos vemos como parte de ellas ¿sí? y que obedecen a una estructura de estos medios que es desordenada el orden desordenado de los medios ciudadanos no hay editores claramente definidos no hay directores claramente definidos no hay posiciones jerárquicas como los medios convencionales sino que hay dinámicas fundamentalmente de colaboración por eso incluso se habla de que cuando algunos toman como en el caso del portal a 13 como les mostré se proponen ser ejercicios de reconstrucción de la memoria histórica en contextos de conflictos de las relaciones sociales rotas que impiden construir esa memoria colectiva entonces se caracterizan incluso que son nuevos movimientos sociales y ahí tomo elementos de Boaventura que son que hablan de las miniracionalidades que construyen el escenario de los políticos es decir la política en la modernidad yo hago mi propio procesamiento esa realidad de la cual hago parte y en función de esa me proteger y en función de eso es que construyo el escenario político de la actualidad entonces por eso es que esto no es periodismo alrededor de los medios ciudadanos no es periodismo es fundamentalmente mucho más que eso porque ya les he venido hablando de los procesos que sustentan los medios ciudadanos en los medios de la gente como dice Omar Ricón pesa la cultura pesa la huella del barrio de la comunidad nos ayuda a la conclusión narrativa esas caras de contar historias de que nos las escuchen de leerlas de ver reflejados en ellas de la gente que se apasiona porque este es el periodismo donde sale su tienda y eso es lo que nos engancha ese es el éxito de nuestros medios locales esa es la importancia de nuestros medios comunitarios de los canales regionales de su país es la noticia en el tono particular de las regiones de la credibilidad que tiene alguien que hable y se dice igualito a usted contándole las noticias y porque le está hablando a usted lo puede explicar directamente esos medios ciudadanos también cumplen este papel el periodismo ciudadano es el que hacen los medios ciudadanos no necesariamente porque también lo hacen individuos por ejemplo lo que hacen los medios ciudadanos es periodismo ciudadano tampoco porque también hacen mucha opinión y había búsquedas propias como por ejemplo que los medios lograr el equilibrio entre qué es información y qué es opinión cuando opino y cuando estoy contando algo que el otro va a saber entonces es como es como decir mire es que la vecina se cayó distinto a decir es que esa descuidada o segatora de la vecina se cayó cuál es el equilibrio de información y el opinión que hay hay búsqueda y eso tiene que ver entonces con el momento de mejorar la verdad de contenido en todos los medios porque lo decía María Isabel ella vincula los medios de la finca a lo que algunos se ven con lo que denominan medios radicales entonces porque ahí está presente ese componente de opinión tan fuerte es que ¿qué pasa? ¿qué pasa si se logra un mayor equilibrio de información y opinión? ¿se fortalecerán la producción de esos medios? son posibilidades ahora lo que hacen los medios ciudadanos es periodismo pues aquí están muchas discusiones sobre el tema en el contexto actual lo más conveniente es preguntar ¿qué respuesta necesita? ¿qué respuesta necesita? porque si usted es periodista y le pregunta lo que hacen los medios ciudadanos es periodismo ¿qué respuesta necesita? ¿cómo puede decirlo a usted? porque hay unos hay personas y desde posturas muy argumentadas muy complejas y de 7.000 es que dicen no, eso no es periodismo eso le va a dar un gran importo eso le va a dar un equilibrio es un militancia listo listo perfecto pero hay prácticas que se asimilan a periodismo o se asimilan en prácticas principales o técnicas que se asimilan a periodismo y por eso es que hay profesionales que encuentran un lugar ahí ahora o dicen si es que si es periodismo porque es periódico porque es información que le cita a la gente porque es la listo y también van pero eso depende de quien pregunte es por eso aquí negociamos diciendo que respuesta necesitan el caso es que por lo menos es claro que estos medios no son una amenaza para el periodismo convencional porque así como al interior de ellos hay dinámicas de colaboración es más fácil establecer dinámicas de colaboración dinámica de intercambio donde el periodista no compita si no tiene con qué competir no hay por qué competir no hay por qué competir pero si de pronto complementar colaborar como está sucediendo ya muchos medios que tienen plataformas en las que facilitan la participación de los ciudadanos en la construcción de la información que tienen varias sí que el ciudadano lo influye de manera determinante también es posible pero ahí se va más sano en principio es que esto no pase de soltar y que en muchos casos como usted ahí está una colega muy querida Catalina Vázquez que es digamos ha sido como la madrina de todo el proceso de cuenta de la presencia dentro de un proceso comunitario de un medio ciudadano sino encontró Oscar Arbeláez haciendo o respaldando todo el proceso de formación de Conta Conta y lo pueden encontrar muchas otras personas desde la pista profesional dando soporte y colaborando en los medios ciudadanos como procesos entonces es fundamentalmente eso como la gran conclusión de todas maneras pues esto es apenas una partecita de lo que está en el libro y que esperamos presentarles próximamente sin más pues les agradezco por haber permanecido a los que están conectados también pueden plantear sus preguntas pues en dos espales fundamentalmente hay un grupo que se llama Casa de Periodismo Ciudadano hay otro que se llama Semillero del Periodismo Ciudadano en un grupo ahí pueden escribir ahí pueden hacer sus preguntas y cualquier cosa pues entonces espero que se entiendan pronto el espacio en internet sobre su investigación gracias bueno son las 12 15 minuticos si quieren preguntar algo si quieren saber algo si quieren comentar algo hacer una información que es lo que me parece es que no hay una discusión no si es periodismo no que es lo que le puede aportar a lo que le aportan no solo los medios abiertos a la participación ciudadana o comentarios o alternativos a periodismo como tal que le aportan desde la simulidad de la socialidad de lo público o a la intervención de la participación de lo que es el mismo desde volver a una red de servicio a la ciudadanía o a la ciudadanía o a la ciudadanía el ejemplo que pone es de Catalina es bien interesante Catalina fue una de las personas que comentan las 13 y también hacía parte de un proyecto de la otra orilla pero en el fondo lo que importa no es tanto los métodos que ocurren para proteger esa información sino cómo facilitar la información de la ciudadanía a través de una responsabilidad más alta y eficaz hacia la información y creo que esto es lo más largo de la suerte de muchas cosas pero lo más valioso es la investigación de la ciudadanía ¿verdad? ¿cómo los medios pueden aportar a la institución real sobre qué es lo que estamos llamando a los medios individuales de información ¿vale? es una otra opción es una otra alternativa para formar la información de la ciudadanía o el impuesto es el aporte o más bien la información que quiera reemplazar ¿no? la importancia de conocer para decir que se está moviendo el acuerdo por el lado o el otro que vean pronto esto como como un riesgo o un peligro a su propia profesión porque no hay una oportunidad más bien una oportunidad de hacer a transformar el periodismo en el campo hay que tener una cosa de estar en medios a que también no 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 a practicar, aficionados o sea, el tema es que es importante superar los nominalismos y entender el fenómeno acercarse y mirar a lo que está pasando y cómo se está haciendo vamos a hacer un poco el ejercicio de esta investigación y vivir por ejemplo como a través del trabajo de María Isabel pues eso tiene un peso más fuerte gracias 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 gracias